Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, este video yo lo había hecho ya hace mucho tiempo, pero en ese momento que subí el video, yo no sabía que era lo que ocurría porque me salía cuando le daba... Me decía, no se permite uso de paréntesis en la descripción. Pero me puse a investigar y lo que no permite es el símbolo de menor que o mayor que. Estos símbolos no se pueden poner en la cajita de información o en el título del video. Así que ya saben qué es lo que no deben poner. Aquí ahora me deja guardar los cambios. Espero que este video sea de ayuda. Si fue así, no olviden compartir el video y nos vemos en la próxima.